Mírelo, se llama Axel, es un chaval de 12 años, tiene atrofia muscular, es de mi pueblo, solo mueve su mano izquierda, tiene un 75% de dependencia. Después de una lucha de Rachel, su madre, después de salir a la televisión, después de salir a los periódicos, la consejería le envió un educador a media jornada, de 8 a 11 y media. Y después, que se avie, que se avie. Estas son las consecuencias de sus presupuestos, de su infrafinanciación. ¿Cómo es la vida cotidiana de Axel, el día a día, desde que se alza, hasta que se va a la vida? Pues la vida diaria con Axel es una lucha continua, no con Axel, con todos los niños con discapacidad, hemos de luchar día tras día, y bueno, pues lo llevamos lo mejor posible, estar contínuamente con ella, ayudándolo, portándolo así, portándolo allá, y eso es el día a día. ¿Y la escolarización? ¿Cómo ha sido la escolarización de Axel durante todos estos años? L'any pasado pasaba secundaria, la primera de la ESO, y el problema es que no había educador. Cuando Axel se incorporó a la institución no había educador. Ese año, cuando el chiquet pasa de la escuela Carrasquer, de la escuela de primaria y pasa a la institución de secundaria, cuando sabes tú que no iba a tener ese recurso que sí que tenía en primaria y que ahora no lo dan en secundaria. Me pensaba que el pas de primaria a secundaria, las necesidades de Axel son las mismas y a lo visto estar que no se había aplicado esas necesidades. ¿Y cuándo decidís que te habías de plantar porque no te donaban la solución y, por tanto, tú habías de plantarte, habías de lluitar, habías de, de alguna manera, dir que eso no había derecho y que tenías derecho a todo eso? Pues yo veía que anávamos pasando los días, los días, los días y al final le dije, ¡Rachel, hasta sí me ha plegado! Axel, ha de tener las mismas necesidades que en primaria y has de hacer todo lo que me falta para que Axel tenga un educador en secundaria. Y bueno, sí, que va la veritat que va a ser una repercusión mediática muy, muy gran, que yo no me pensaba que eso hubiera sido tan, de tan gran envergadura. Vaig tener mucho apoyo de toda la gente, de todos sus compañeros, amigos... ¿Y qué va a ser la reacción de Sueca, de los vecinos de Sueca? Sí, pues la veritat que vam tener un apoyo muy, muy gran de todos, la gente se va a volcar, en el caso de Axel, y así es que todos dien, todos, amb Axel, a hacer una manifestación en la plaza de la Junta, y toda la gente se va a manifestar porque veían que sí, nos diían que sí, que habían dicho que vendría educador, pero el educador no venía. Entonces, nos movilizaremos, nos movaremos a la tierra para conseguir el educador. ¿Y cuánto te dan la noticia? ¿Y ahora, cómo es la vida cotidiana de Axel en el instituto? Entonces, nos donen... Primer, nos lo dan así, tapamos un poco la boca, nos lo dan a mitja jornada, de 9 a 11 del matí, de 8 a 11 del matí, pero claro, Axel va a l'instituto, de 8 a 2 de la vesprada. I si és hores després de les 11, ¿qué hacemos? Si el chiquet té alguna necesitat. Entonces, al vore, que nos habíamos tapado así un poco la boca, digamos, no, 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 tornaremos a trabajar, a moverse todo, tornaremos en prensa, tornaremos en televisión... Y realmente, ¿cuándo notas tú que esa repercusión mediática que va a tener, tanto en los medios de comunicación como cuando Axel aparece en la trona del Congreso de los Diputados, ¿cuándo notas tú que va a haber un cambio? A raíz d'ahir, a l'haver eixit en el Levante, me he cridado la sexta, al Rojo Vivo, eixiré fent un directe a la porta de l'instituto, en el Rojo Vivo, en Antonio, i en Ana Pastor, en el periòdic, i quan tu vas traure Axel a les corches, en Madrid, això ja va ser la gota final que va fer que això se lleugerirà molt més ràpid i a les dos dies tinguérem l'educadora a l'institut a temps complet. És una llàstima haver tingut que plegar a aquests mitjos de comunicació per allà a gerir un dret que realment li pertany al meu fill, que és un educador, però, bueno, per desgràcia, n'hi ha que lluitar. Fins demà! Fins demà!